Sí, puntos difíciles, pero la verdad que es un puntito contento. Yo te he visto tranquilo, o sea, no has estado nervioso, no te has puesto nervioso para nada, ¿no? Hombre, no, yo no la primera vez que en juego, pero sí un poquito nerviosillo, sí, algo ahí, pero con los ánimos de mis compañeros, la verdad que todo salió muy bien, muy acertado. Cuando se lesionaba a Julio y te mandaban a calentar, ¿qué pensabas? A ver si se recupera este o yo de gusto. Hombre, lo que yo quiero es jugar, ¿no? Está claro, pero yo siempre hay que ir lo mejor para el equipo, mi compañero lo primero y con él a muerte y con el equipo. Ahora a ganarte el puesto, ¿no? Sí, está claro, a ganarme el puesto, que todavía quedan un par de añitos buenos aquí. Gracias, Dani. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Dani Herrera.